Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Alex, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo y en el día de hoy vuelvo con Escape from Tarkov. Vuelvo en un vídeo muy interesante en el que vamos a dar unos motivos por los cuales quizás Escape from Tarkov no es el juego que estés buscando a día de hoy y no es la experiencia que necesitas jugar a día de hoy. Esto viene sobre todo de los últimos vídeos que he hecho, que he traído juegos diferentes, he traído juegos nuevos, cosas que están por llegar, cositas que me gustan y he recibido muchas, muchas críticas hacia Escape from Tarkov. Muchas, gente que se queja de los chetos, gente que se queja del desing, de todas esas cosas. Entonces, he decidido hacer este vídeo sobre todo para gente que a lo mejor esté empezando o gente que sea más nueva o que directamente no haya jugado nunca y que esté pensando si comprarse o no comprarse el juego. Pero ya no desde un punto de vista de si el juego es bueno o malo, sino de las sensaciones que te produce a ti como ser humano, ¿vale? Si produce frustración o si es divertido, todo eso, ¿vale? Entonces, me gustaría también que vosotros, los más veteranos, me ayudáis un poquito a explicar o a entender o a dar vuestra opinión qué sensaciones genera el juego a largo plazo y si es la experiencia que un jugador a lo mejor que no conoce a Tarkov de nada está buscando o no. Así que chicos, dejádmelo también en comentarios que es muy importante. Discord de la comunidad lo tenéis en la descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Entonces, si por ejemplo estás pensando en comprar Tarkov o lo has comprado hace poco y aún no te estás adaptando, no sabes si te está gustando, aún no entiendes un poco cómo va el juego, déjame decirte que Tarkov en los últimos años y sobre todo en los últimos meses se ha convertido en un juego muy a gran escala. Lo juega mucha gente, lo ve mucha gente en la plataforma morada, mucha gente aquí en YouTube, tiene muy buenas cifras y es un juego muy conocido y con mucho renombre. Eso ha hecho que llegue gente muy nueva al juego que directamente nunca ha jugado a juegos tácticos, como fue mi caso. Yo vengo de Call of Duty, vengo de Counter, vengo de Valorant, de juegos más arcade, juegos totalmente diferentes, nunca había experimentado esta inmersión y esa sensación y para mí fue un choque muy grande, un choque para bien, pero tienes que pensar que quizás si vienes de esos juegos tan casual, tan diferentes, ese choque no se produce para bien y se produce para mal. ¿Por qué? Primero de todo, no es un juego que quiera ser divertido, ¿vale? Y esto es muy importante, Tarkov es un juego que no quiere ser divertido por la locura, sino por el realismo. No te esperes ir saltando por el mapa, que las balas sean de goma o que los tíos mueran de 60 balas porque tengan una barrita de vida, todo eso no existe en este juego. En este juego mueres de un tiro en la cabeza de casi cualquier munición si no llevas casco y si te dan en las piernas mueres también de con casi cualquier munición. La armadura solo cubre unas zonas, no te cubre todo el cuerpo y intenta ceñirse mucho a la realidad en ese sentido, sobre todo con la munición. Entonces, si estás buscando una experiencia en la que el mejor jugador, por ejemplo, sea el que siempre gane, este no es tu juego porque va a depender mucho de las armas que lleves, del chaleco que lleves, de dónde dispares, etc. Y eres el primer punto importante. No es un juego para jugar a lo loco, no es un juego para jugar saltando, es un juego para jugar tranquilo. Campeando, entre comillas, podría decir que sí. Jugar lento, ir mirando esquina a esquina, ir dándole vueltas al mapa, ¿vale? Primer punto que creo que es súper importante, ¿vale? Si no quieres juegos lentos, si quieres juegos de acción directa, quizás Tarkov no es lo tuyo, tendrías que irte a buscar algo más tipo COD. Segundo punto, y este es el punto creo que más importante a tener en cuenta, si estás pensando en comprar Tarkov o llevas pocas horas y no sabes si te va a acabar de gustar, o incluso si llevas muchas. Tarkov es un juego injusto. Tarkov es un juego en el que muy pocas veces gana el mejor. Muy pocas veces ganan los mejores jugadores, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Puede ser una mega máquina disparando, puedes tener una de la leche que puedes perder y puedes ser eliminado todo el rato muy fácil por otros enemigos. Primero de todo por, ya os digo, una bala a la cabeza te mata, las balas a las piernas te matan, y si un tío va mejor equipado pero es peor que tú, te va a mandar al hoyo. Simplemente porque un tío invierta más tiempo que tú en lootear tenga más dinero, simplemente por eso tienes que pensar que quizás tiene mejor equipamiento, mejor munición, por lo que va a hacerte más daño, va a atravesar mejor tu armadura, y mejor armadura por lo que tu munición no va a hacer tanto daño. Lejos quedan esos Call of Duty, esos valoran en que la munición de todo el mundo hace el mismo daño, y todas las armaduras aguantan lo mismo. Aquí no, aquí esto es un Time to Win, que le llamo yo, contra más horas inviertas a lo loco, mejor armadura, mejor munición, mejores armas, y eso se nota muchísimo en el campo de batalla. Sí que es verdad que en los últimos parches eso se ha corregido un poco, porque las armas sin modear hacen más o menos tiene el mismo recoil, pero a largo plazo, si lo que estás pensando es jugar durante unos meses, vas a notar mucho que tienes que echarle muchísimas horas, y que por muy bien que lo hagas, siempre va a haber una persona que siendo peor que tú, te va a ganar, y eso es importante, puedes haberte cargado a 4 tíos haciendo 360 y dando volteretas, que si mientras estás looteando al último, hay un tío rateado con un M700 con una mira de estas pocha, te pega un mochazo, lo pierdes todo y se lo lleva él. ¿Ha jugado peor? Podríamos decir que sí, porque quizás tú eres el que tiene el mérito, pero él se lleva todo. Y esto nos lleva al último punto. Es un juego extremadamente frustrante, es el juego más frustrante que conozco por toda esta injusticia general que hay, y que es exactamente lo que busco, o lo que buscamos los jugadores, ¿vale? Si quisiera demostrar que soy el mejor, jugaría al Valorant, o jugaría al Counter, o jugaría al Counter. Aquí no. Esta experiencia es más, como digo yo siempre, una experiencia. Y ahora parezco que me haya quedado rayado, pero no. Es un juego que no solo quiere que te diviertas jugando, sino que quiere que te diviertas inmersivamente y transmitiéndote una sensación, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. En caso de que tú te entras una partida, puedes estar jugando con un mando, por ejemplo, escuchando música, escuchando un podcast, no sé qué, una entrevista, hablando con tus colegas por Discord, desconcentrado completamente y no importa, ¿vale? Eso es un estilo de juego que a mí me gusta mucho, pero que no tiene nada que ver con Tarkov. Tarkov necesita inmersión, ¿vale? Requiere de ti mismo, de que te metas dentro, de que te sientas en una silla, de que te quites la música, de que estés centrado única y exclusivamente en jugar, de que estés fucuseado en el juego, de que solo estés prestando atención en el juego, y sobre todo, que tengas pendiente que es un juego al que le tienes que echar muchísima atención, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que no puedes estar jugando pensando en otra cosa o esperando una llamada o viendo un vídeo de YouTube, porque entonces no vas a jugar a gusto primero y vas a estar en mucha desventaja porque el sonido influye mucho. Entonces, repasando todas estas tres cosas, creo que queda muy claro que Tarkov no es para todo el mundo, ¿vale? Aunque parezca que lo está jugando todo el mundo últimamente, no es para todo el mundo. Cuando ya se comienza a notar, llevamos menos de un mes o menos de un mes y medio de Wipe, y ya hay mucha gente que lo ha abandonado. Gente primero que simplemente juega el inicio de Wipe, gente en segundo lado que lo había probado o que se lo ha comprado porque ha visto jugar a todo el mundo y se lo ha pillado y lo ha abandonado, y gente que suele jugar pero directamente cuando lleva un mes lo deja, ¿vale? Entonces, hay que entender muy bien que este juego no es para todo el mundo, aunque sea súper viral y esté jugándolo mucha gente y tal, no solo por los errores que pueda tener el juego, que eso no me meto en ese vídeo para nada, sino por la sensación y por el estilo de juego que produce. Es un juego, ya os digo, muy raro. Es un juego que creo que no se puede comparar a ningún otro juego en esta industria, porque sí, hay juegos inmersivos como Squadron Hellen Luz, pero juegos que junten eso, la inmersión, la dificultad, la dificultad, y sobre todo la injusticia y frustración, muy, muy pocos. Yo siempre le digo que Skip from Darkoff es como el Dark Souls de los shooters, ¿vale? Es un juego que es difícil, es un juego que es frustrante, es un juego que es injusto, que quiere serlo, y que contra más injusto es, más divertido es, pero que cuando lo acabas dominando, acabas haciendo las cosas que haces, acabas ganando al resto, acabas consiguiendo tus objetivos, creo que genera una sensación de satisfacción, y ahí venimos al último punto, que no te genera ningún juego. Y a eso vengo, la satisfacción, el poder llegar a dominar un juego como este, un juego tan frustrante, un juego tan difícil, pasar como una apisonadora por encima de gente, que también puede llevar incluso más horas que tú, o menos, y barrerla de maneras que dices, hostia, qué bueno soy, es un sentimiento que no se paga con dinero, ¿vale? Es una experiencia única, y yo os recomiendo a todos que lo probéis y que lo juguéis, pero que tengáis muy en cuenta que si no se cumplen estos puntos, y si no os gusta todo lo que os he dicho, Tarkov no es para vosotros, tarde o temprano os acabaréis aburriendo, tarde o temprano os acabaréis quemando, porque me quemo yo, que me encanta el juego, imaginaos si no os gusta, ¿vale? Chicos, gracias a todos por verme, como siempre, Discord de la comunidad está en la descripción, plataforma para la descripción, dadle un like fuerte a este vídeo, suscribiros para más, pasárselos a vuestros amigos, nos vemos mañana, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!